esta mano tira menos yo creo me hace una gracia no, ya esa mano va mejor porque a la otra hay que llevarla más corta si no, no hace nada si la tiras más y la haces eso al final aprendes a no tirar si, claro, con el bocado ese si, si, claro, pero no se puede hacer y ya se viene hacia mí y luego sigue a tirar no, si, si, con el bocado me he quedado cuando para debe decir mira, que me haces daño que me molesta paso, paso paso trot 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 Gracias.